Desde la cuarta En la cuarta del portesuelo Mirando abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá Un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito, sombra o digueras Y bajo el ala guadmiendo el perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde Una ova de pichanilla, una chinita barriendo el patio. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!